hola a todos y a todas, como ven ya se termino la serie de Legend of Zelda Ocarina of Time por lo que va a tener lugar Legend of Zelda Majora más en los mismos días que ocupaba Legend of Zelda Ocarina of Time más las otras series que ya aún están aún están en vigentes muchas gracias a todos ustedes por su atención y por su apoyo y nos veremos la próxima en un otro vídeo informativo